hola muchachos me estaba viendo el nuevo leclerc la nueva evolución de este carro blindado que fue presentado a la exposición aerostory 2024 en parís en la verdad las cosas es un bicho los chiquillos de futurista el cañón incluso tiene viene mire según la información del carro blindado que es el conglomerado franco-alemán que presentó este nuevo carro un tanque armado y avanzado con un cañón escalón 120 barra 58 milímetros con 22 cartuchos y una metrallora coaxial de 12.7 con capacidad para 680 cartuchos está previsto de esta nueva actualización incluso puede venir en dos formatos con un cañón de 120 o un calibre hasta 140 milímetros es una bestia la verdad la cosa estoy mirando la especificación técnica que se presentó en aerostory en este tipo de tanque mira les cuento un calibre hasta 140 milímetros el leclerc podría llegar a tener un cañón superior de 130 milímetros el kf 51 panzer el cañón se complementa con un de mb antiaéreo a rx 30 de 30 milímetros capacidad de munición de 50 150 cartuchos está diseñado de cierta forma para combatir vehículos no tripulados como drones en otro concepto además este tanque viene con una armadura de sistema de protección de chasis que reemplazó el cas con un sistema de protección cercana al galaxy smoky ap la torre cuenta con un sistema en contramedidas de drones tiene el leclerc evolución puede alcanzar una velocidad sesenta y ocho kilómetros y gracias a un motor de cientos mil cien kilowatt o 1500 se ve su autonomía de 470 kilómetros y la distancia al suelo de 475 milímetros además cuenta con actualmente un desarrollo un desarrollo del kns que está centrado en el mejoramiento del sistema que utilizan los más avanzado en tecnología la verdad la cosa y de plops en media cuestión chiquillos en la si con un cañón imagínense un cañón de los cañones más grandes que tienen ahí había otro formato que se había construido un rey metal con un cañón de 130 milímetros aquí le pusieron un cañón hasta 140 milímetros estamos hablando de una lecera mucho más larga imagina que debería disparar sobre seis kilómetros o más así son y protegido hasta las barbas de mi abuelo diría yo porque viene con sistema anti-drone entre otras cualidades bueno así van evolucionando especialmente los vehículos de blindados a muchos para muchos incluso incluyendo el reino unido por allá el año dos mil dieciocho había pensado incluso retirar muchos de sus tanques y comenzar un proceso aunque usted no lo crean un proceso basado en los vehículos especialmente ocho por ocho de ruedas que le proporcionaba de cierta forma las mismas capacidades de combate en concepto de militar aquí mire hay varios análisis de esta army de eeuu he visto información de reunido inglaterra españa los mismos países como países bajo italia incluso hoy día uno de los grandes problemas es lo que sí es lo que se denomina o lo llaman ellos campos cerrados o ser muy 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 estrechos me refiero hoy día a los combates de ciudades estos tanques grandes de muchas veces no son muy buenos ayudantes hay que ser bien sincero he leído mucho artículo respecto a eso y por eso se trabajan con brigadas tácticas rápidas o sea puede ser un vehículo de oruga con un cañón de 105 120 milímetros por ejemplo eeuu sacó un vehículo liviano de 105 milímetros no hay una llaman tanque es un vehículo liviano leonardo ha hecho una apuesta con 105 con 120 milímetros de rueda ágil rápido que cumple la misma función en tanque hoy día no es lo para muchos expertos lo que le ha mencionado algunos artículos que lo pueden encontrar usted en google hoy día muchos países con las grandes potencias usan claro usan blindados pero también tienen vehículos de este tipo no sea típico más pequeños que te pueden entrar en vehículos en calles cerradas por ejemplo entrar en una ciudad no es la misma ciudad de berlín del año 1945 no es la misma ciudad de rusa en los años 40 no o incluso antes porque las calles días son más chicas entonces muchos de estos vehículos son fácil de cazar y hoy día los sistemas de defensa o sistema en portátil que se pueden llevar al hombro se pueden destruir un tanque fácilmente entonces hoy día hay opciones las famosas brigadas móviles o tácticas rápidas es una realidad bueno al parecer lo para algunos le gustaría de cierta forma que quedaran los tanques en retirada pero al parecer que no va a aparecer ahí una nueva respiro hay una nueva actualización incluso corea va a sacar un nuevo tanque con ruedas de goma con orugas pero con ruedas de goma y eléctrico para dos cosas para bajar un poco la el ruido y también hacerlo más entre comillas furtivos en temas terrestres bueno hay varias tecnologías que se pueden movir viendo hoy como avanza la tecnología mire yo vengo vengo de el año 2012 esto no se pensaba en 10 años la tecnología cambió